Adam Warlock está nerfeado en Guardianes de la Galaxia 3. Antes de continuar tenéis que saber que aquí va a haber spoilers a casco porro, así que si no habéis visto la película, lo podéis dejar en favoritos del vídeo, lo hacéis scroll y luego lo veis. Si habéis visto la película, quedaros que os voy a explicar por qué, en mi opinión, no lo está, y ahora os lo comento. A ver, tenemos que tener muy claro qué significa nerfear un personaje y demás. El personaje no es más débil, no han bajado su nivel de poder. Todo lo contrario, o sea, tenéis que pensar que la película, y atención que se vienen spoilers, cuando comienza lo que hace es pegarle una paliza a todos los Guardianes de la Galaxia. O sea, quizá todos juntos de alguna manera hubieran podido con él. No se sabe, pero se demuestra el nivel de poder que tiene solo comenzar la misma. O sea, tal como llega, uno a uno los va derrotando. O sea, nos está contando lo potente que es este personaje. Pero es que luego hay un detalle muy importante que os tenéis que fijar a lo largo de la película. Y es que en los cómics, Adam Warlock es prácticamente inmortal. Y eso sucede en la película. Le hacen muchas cosas. Lo atraviesan, lo empalan, lo hacen explotar, le lanzan rayos, le meten granadas, lo que tú quieras. Y sigue siendo ahí. En algún momento que hubiera quedado más destrozado, pensar que puede generar una especie de capullo regenerativo y volver a surgir de nuevo. Lo que ocurre con el personaje, que sí que es verdad que tiene ese toque de humor diferente, y que además está medio cocer. Pero es que también tenéis que ver que es un personaje que recién ha nacido. Y además, los soberanos tampoco no es que fueran muy inteligentes más para allá. O sea, pensar en la madre, como lo ha criado. Así que es un personaje que acaba de llegar al universo cinematográfico. Y un personaje que todavía tiene que evolucionar. Sí que es verdad que tiene esa vertiente. Y su punto cómico, que es algo que sí que, bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero cumple con su propósito en la película. Un personaje más serio no hubiera tenido cabida en este sentido por el tipo de trama. Y además acaba como tiene que terminar formando parte de los guardianes, que es algo que sucede además. Así pues yo creo que el personaje no es que esté nerfiado, sino que es un personaje que acaba de comenzar. Además ha mostrado sus poderes y las capacidades y todo lo que puede llegar a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!